República Mexicana Los dos eran jovencitos De veinte a veintidós años Se trataban de compadres Pero eran primos hermanos Tu pele dice a Benito Compadre vamos a andar Por ahí se celebra un baile Y ahora vamos a bailar Por el camino donde iban Tomando tragos de vino Ahí mismo se encontraron A Plutarco y a Delfino Cuando llegaron al baile Lupe se puso a bailar Y llegó la policía Queriendo los arrestar Los dos traeban treinta a treinta También pistola izquierda Se agarraron a balazos Con toda la policía Lupe le dice a Benito Por esta vez la ganamos Y aquí se acaba el corrido De los dos primos hermanos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.